hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno ahora les voy a hablar del mercedes amg c63 de 2018 y como dice el título esta noticia de deportividad renovada bueno aprovechando el salón del automóvil de buena de nueva york quiero decir llega a las novedades correspondientes a las cuatro carrocerías del clase se firmado por la por amg la división de la división de auto deportivo de la marca mercedes benz y están estas están presentes en el aspecto visual equipamiento y caja de cambio de nueva factura la potencia la potencia todavía en la misma y bueno tras la reciente renovación del clase c de mercedes benz le ha tocado el turno a las versiones más deportivas del compacto alemán firmadas por el departamento ya te he mencionado mg los cambios no son muy importantes pero eso no quita para que encontremos alguna otra novedad interesante y bueno lo primero de todos es que tenemos que centrarnos las modificaciones exteriores del amg c 33 o sea 63 y éstas no son muy llamativas y sólo los más detallistas sabrán encontrarlas y principalmente aparece una nueva parrilla frontal con con un diseño vertical en vez de horizontal tiene unos parachoques con las tomas de aires bien rediseñadas un difusor más agresivo y unas colas de escape con un rato que han sido diseñado que han sido diseñadas para optimizar el rendimiento aerodinámico de serie son de 18 pulgadas y 10 radios mientras que de manera opcional el estándar en el s aumenta su tamaño a tan sólo 19 pulgadas con un diseño de 5 radios si pasamos al interior bueno descubriremos un cuadro instrumentos digital y es opcional eso compuesto por una pantalla de 12,3 pulgadas y un diseño que puede ofrecer 33 estilos diferentes como el classic el sport y el super sport así mismo cuenta con una pantalla multimedia de 10,25 pulgadas y otra equipada y otra de 7 equipada de serie otro de los cambios importantes recae sobre el nuevo volante que es muy deportivo que cuenta con mandos táctiles incorporados también encontramos maderas de poro abierto molduras amg en fibra de carbono y también en aluminio y unos asientos opcionales desde corte más deportivo calefa calefactados y ventilados en cuanto a la parte mecánica tenemos que destacar bueno los cambios efectuados en la suspensión amg ride control el diferencial autoblocante trasero electrónico equipado con de serie en cualquier carrocería lo soporte dinámico del motor y una transmisión de nueva factura denominada amg speed shift mct 9g esta sustituye a la anterior de nueve marchas es automática con embriague multidisco y tiene solamente nueve velocidades nueve marchas bueno sigue teniendo el mismo el mismo motor v8 de 4 litros viturbo con un rango de potencia que sigue siendo idéntico es decir 476 caballo de fuerza y 650 nm para la versión normal o bien de 510 cv y 700 nm en la variante s el tipo de conducción dependerá los seis programas de conducción disponibles denominados es slippery confort sport sport más race e individual él y todavía no se ha publicado el precio de estos renovados amg y bueno con esto me despido nos vemos adiós que me fue de chavo